¡Una bullita! Entonces te ganas una manta, una de esas mantas que están ahí. Cómo se está poniendo esto acá. ¿Por acá? Sí, por donde pueda usted ahí. Muy bien. Tenemos más banderitas y estas manillas. Miren, 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 miren cómo está esto lleno, amigos, miren. Que hay personas que ahora mismo están llorando mientras están escuchando esta canción. Amigos, ya comenzaron. Saludos de mi gente buena. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Señores, hoy es un día especial porque hoy es el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Nos encontramos en este momento en el Peacock Park, aquí en Coconut Grove. Ahora, ¿por qué el 4 de julio se celebra el día de la independencia de los Estados Unidos? Bueno, es porque en el año 1776, las 13 colonias originales firmaron la declaración de independencia. Bueno, y después de esta breve historia, vamos a disfrutar del video de hoy donde les voy a estar mostrando, por lo menos donde yo estoy, donde me encuentro, qué se hace en un día como este. No se vayan del video, disfrútenlo hasta el final porque hay cosas muy interesantes. Ah, sin hablar de los fuegos artificiales. Así que, arrancamos. Bueno amigos, nada, si tienes sed, aquí puedes tomar. Miren, dan este bombito gratis y también agua gratis. Todo esto aquí en este stand, miren, es para esto. Las personas van tomando agua ahí. ¡Hechizo! Si no me pongo un ticket. ¿Vieron? ¡Feliz 4 de julio! ¡Feliz 4 de julio! 24 lugares participantes. ¡Hola Na! ¿Qué cuesta? No cuesta nada. ¡Ah ok...! Si visitas 5 lugares de las localizaciones que están ahí y ellos tienen jumpos estilos, te regalan una manquita de los amigos, tú me traes вещи que traes işisas que te quarters. ¡Ah ya! ¿Es encontrar? Es visitarlo nada más, no tienes que comprar ni nada. ¿Ok AH, ok. Visitar alguno de estos lugares. 5 ¿5? 5, y que te ven los 5 estilos. ¡Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muchas, gracias amigo. Es como monstruor. Bueno amigos, la dinámica acá es la siguiente, te dabas en típico, esta banderita y te entregan este cartón con distintos lugares que hay acá y entonces debes visitarlo si visitas cinco de estos lugares te ponen aquí la estampita lo ven y entonces te ganas de una de esas mantas y bien mi gente bueno ya les voy mostrando un poco de cómo se está poniendo esto acá en este parque el 4 de julio por allá está ensayando la orquesta sinfónica y entonces ya ven las personas por acá detrás de mí sentada en sus sillas en mantas están tomando su agua comiendo todas esas cosas la hacen acá mientras esperan el concierto más tarde como les dije anteriormente va a haber fuegos artificiales y vamos a mostrarles vamos a mostrarles cómo está esto por acá miren apenas está comenzando esto y yo les recomiendo que se queden viendo el vídeo hasta el final porque les voy a estar mostrando todo todo lo que va a pasar el 4 de julio aquí en los estados unidos entonces nada manténganse ahí y ya que están acá recuerden darle me gusta a este vídeo y por supuesto dejarme su comentario y compartirlo y si están aquí en estados unidos decirme desde dónde celebraron y bueno amigos ahora voy a intentar ganarme una manta como le expliqué anteriormente si ponen cinco tickets acá tienes que visitar estos lugares que creo que son restaurantes uno de ellos de este que está aquí atrás te ponen cinco tickets y con eso entonces te entregan una manta ya están viendo todas las opciones no todas las dinámicas que hay aquí en este parque en pico par por el 4 de julio ok amigos creo que estoy llegando a uno de los restaurantes que hay que llegar visitar para que tengan la manta creo yo vamos a ver si aquí es uno vamos a ver bueno amigos ya puse el primer ticket vamos a continuar caminando y vamos a seguir visitando para poder llenarnos la manta estamos celebrando estamos celebrando el gran opening de y aquí la estamos pasando muy rico con pizza con paella bueno amigos miren aquí paella gracias a los tenedores para comer vamos a probar la paella amigo a ver qué tal ya de por ser de grande así que ya está buena pero está riquísima de veras casi a ella gratis el 4 de julio ok amigos segundo lugar llegando el tercer lugar que falta vamos a ver ahora vamos a entrar acá creo que es aquí hola 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 verdad vamos a entrar al tercer lugar muchísimas gracias tercer lugar desbloqueado motivamos solamente nos faltan dos para coger la manta bien me yo tenemos Harry's Pizza, este es el cuarto lugar que vamos a visitar para poner la estampilla, vamos Hola Ok, ya tenemos la cuarta estampilla, vamos a continuar amigos, estamos buscando otro lugar, vamos a buscar otro lugar imagínense, mira, estos son los lugares que hay que visitar, cualquier de estos negocios, de estos restaurantes que uno visite puede ponerlo, entonces nada, solamente nos falta uno, uno, vamos a ver cuál podemos coger Bueno amigos, ya llegamos al quinto lugar donde vamos a estar poniendo esta estampilla y es el Sweet Cream, vamos a entrar Ok, ya vamos a poner el último amigos, miren, aquí está, ya tenemos las cinco estampillas que no hacen falta para la manta ahora sí vamos a volver para el parque, gracias Bien amigos, llegó el momento de recoger nuestra manta, miren, aquí están todos completados ahora vamos a recoger nuestra mantita después de haber hecho el recorrido por estos lugares Ok amigos, ya vamos a recogerla Aquí nos dan nuestra mantita, muchas gracias, después de haber hecho el recorrido Bueno, miren, también tenemos acá, estos que son pulseras de noche que iluminan, ¿puedo coger algunas? Sí, claro, las que quieran La que quieran La que quieran Somos una familia, nada, les voy a coger varias Porque enciéndelas por la noche Sí, gracias amigos Miren todas las que nos dio la manta Las banderas son todas Para poder encenderlas Bien Hola, ¿cómo estás? Vamos a coger nuestras banderitas también Más banderitas Ok, para llevarle a la familia Ya, completo Ahora sí, recogimos nuestra manta Tenemos más banderitas Y estas manillas que son Para iluminar en la noche Y por supuesto, la mantita No sé qué tamaño tendrá, la vamos a ver ahora Cuando la abra, a ver cuál es el tamaño Que tiene real, bien Señores, ya esto se ha llenado mucho más Miren para acá, miren, miren, miren Miren cómo está esto lleno, amigos, miren Y así hay muchas más personas Apenas está quedando espacio Para sentarse, para disfrutar del concierto Más tarde de los fuegos artificiales Y bueno, nada, estuve dando un recorrido largo Porque estaba buscando, encargamos una pizza Compramos por acá, tengo unos pomitos De refresco y también unos vasitos Para poder tomar, bueno, varias cosas Para poder pasar un rato, ¿no? Y también que el hambre en algún momento empieza A aplicar. Ok, mi gente, vamos a ver Cuál es el largo de estas alfombritas Que nos ganamos para sentarnos acá Como está sentado todo el mundo Bueno, es bastante ancha, ¿no? De verdad, aquí pueden sentarse Por lo menos dos o tres gentes Vamos a ver Bueno, para mí es bastante Así que otra persona también se puede sentar A ver, les muestro ¿Ven? Aquí está Esto ya está comenzando, amigos Ya esto está comenzando Aquí tengo esta cancha O sea, de fútbol que la retiraron Pero más adelante ahorita Voy a correrme hacia allá Para grabarles Luego estoy pasando las cosas Todo bien Porque de aquí atrás No voy a ver casi nada Ok, amigos Ahora voy a acercarme Para mostrarles O sea, más de cerca La orquesta ¿No? Es un plenso Para cumplir nuestras responsabilidades Y obligaciones Para los ciudadanos De los Estados Unidos Amigos, les cuento Que hay personas Que ahora mismo están llorando Mientras están escuchando Esta canción Que está sonando Ahora mismo Ya casi, amigos Va a ser la hora de glance En los fuegos artificiales Pero antes, por supuesto Tenemos que comer algo Ya acabamos de comprar la pizza Se demoró casi una hora Diez minutos En que la terminaran La pasamos a buscar Es una pizza extra larga De queso y peperoni Aquí está la pizza, señores Nuestra pizza Que vamos a comer ahora En el día de hoy Miren por acá Mitad queso Y mitad peperoni Hay tremenda hambre Así que no dilatemos más esto Arriba Rápido, rápido, rápido Coca-Cola Y pizza Más americano Amigos, ya comenzaron Ya empezaron Ya empezaron los fuegos Ya empezaron Ya empezaron Al menos Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!